Y bueno, chicas, como nos dijo Feroldapilleta, está aquí el guapísimo, no sé, pero sí está Harold. No, no es cierto. ¿Cómo estás? Harold y sí está guapísimo. Oh, ya, es tu tercera campaña aquí con nosotros en Expo 15 y haciendo fotos. ¿Cómo te sientes? Enojado porque no me dijiste guapísimo, pero está bien. Estoy contento porque vengo a tomarme fotos. Sigo sin saber posar en las fotos y estoy como estresado porque no sé qué hacer, pero está bueno. No, bueno, a mí me queda claro que no sabe posar en las fotos. Ya tuve una sesión yo con él y de verdad que tuve que ingeniármelas yo. No, no es cierto, no. La verdad es que es muy bueno, es modesto el niño, pero pues bueno, te vas a pasar bien como siempre. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece Feroldapilleta, esta como nueva opción para Expo 15? Pues está aquí su mamá, no quiero que escuche, pero está guapísima Feroldapilleta, que la cuide. ¿Qué tal, eh? Oye, no solamente hay uno que otro fan andando detrás de Feroldapilleta, sino que el mismísimo Harold Azuara está por ahí. Pues es que tengo 18, es la edad en la que estoy detrás. Ah, ok, es la justificación. No, pues Harold, bienvenido. Y pues bueno, vamos a verte ahorita, a tomarte algunas fotos, esperemos que lo hagas muy bien, como las dos campañas, que seguramente lo vas a hacer espectacular. Y pues bueno, vamos a ver qué tal por allá. Baila esa canción que está de fondo. Ah, si es que quiere que baile. Oye, ¿sí sabías que tienes a otro chambelán por ahí? O sea, bueno, va a venir otro chambelán. No, bueno, va a venir otro chambelán aquí a acompañar a Harold. Es una sorpresita, él llega un poquito más tarde, pero pues por lo mientras bailamos, ¿no? Música Gracias por ver el video.